Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero y te necesito siempre junto a mí No hagas caso de lo que te diga Si todo es mentira, piensa en nuestro amor Que no ve como son las cosas, quieren separarnos No debes querer nuestro amor Junto para siempre, solo eso existe entre tú y yo Desde el día en que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón te lo entregué Tú no entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo, mi felicidad Deja ya de creer las cosas que solo lastiman Tu corazón, nuestro amor Junto para siempre, solo eso existe entre tú y yo Desde el día en que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón te lo entregué Tú no entiendes cuánto yo te quiero Si eres mi anhelo, mi felicidad Deja ya de creer las cosas que solo lastiman Tu corazón, nuestro amor Junto para siempre, solo eso existe entre tú y yo Entre tú y yo Entre yo y tú y tú y yo Entre tú y yo El amor que tienes, tú te lo digas, mamadita Entre tú y yo Ay, mira, madre de Julio Rico Ay, mira, que la luna está acabando Ay, mira, mamacita, mira cómo lo traigo yo Entre tú y yo Entre tú y yo Ay, mira, mira, yo me voy, yo me voy Ahora Gustavo, ahora Gustavo, ahora Gustavo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo